A punto de interceptar Cedric, que no le han salido las cosas, pero se ha hartado a correr, ¿eh? Todo el rato presionando, todo el rato intentándolo, pero hoy me parece que se le va a acabar la racha. Ojalá me calle la boca, ¿eh? Soco en la frontal, Soco que la puede perder, le sale la bicicleta, es conseguir de dos. Ahí está Sergio dentro del área, Sergio para Cedric. ¡Vol, vol, 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 vol! ¡Cállame la boca, Cedric! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Racing! Gol de Cedric, como hoy vi. Decía yo, cállame la boca, Cedric. Hoy no va a mojar. se va a quedar sin su tanto lo hizo fantásticamente bien Sergio Marcos, dejándola correr y poniéndosela de cara y en el 89 Cedric por abajo a la izquierda de Bañuc, empaló a la red y pone el 0 a 1 Rubén, ya veremos si definitivo, como decimos volvió a haber puerta 89, lo celebra todos los razinguistas Salsesero Racing 1